Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Este video lo sugirieron en los comentarios y me gustó mucho la idea. Así que el día de hoy voy a resolver algunas dudas sobre ser una idol. ¡Acompáñenme! En estos videos les voy a platicar cómo va mi cuarentena, tips que les pueden ayudar a hacer más o menos estos días que no se puede salir, y cosas sobre mí que les iré contando. Voy a estar recomendando películas y series, voy a continuar con tips para cosas de japonés, y trataré de hacer un par de platillos con lo que tengo en casa. Así que estén atentos. Un ídol es una celebridad que forma parte de un grupo pop y hay en diferentes países, y como muchos saben, forma parte desde hace varios años de un grupo ídol. Y pues bueno, me hicieron estas preguntas por Instagram y ahora se las resolveré. ¿Pueden promocionarse ustedes mismas en las calles? Sí, cuando el grupo de ídol va iniciando, es común que sus propios integrantes repartan volantes. Después de los 25 años se acaba su carrera. Eso no es cierto. Yo tengo una compañera que tiene 29 y aún sigue en el grupo, y ella dice que va a seguir hasta que tenga 30 años. ¿Se saben todas las coreografías del grupo? Es falso. Nosotras tenemos tantas canciones que es imposible saberte todas. No las dejan pintarse el cabello de colores. Falso. Antes sí tenían que tener el cabello solo negro, pero ahora te lo puedes pintar a tu gusto. Que son cantantes, modelos y actrices al mismo tiempo. Es realidad. Pues yo hasta soy youtuber. Es verdad que después de graduarte ya no puedes volver a ser idol. Eso es falso. Ha pasado que varias se graduan y tiempo después vuelven a ser idols. No pueden hablarle a otras idols de otras agencias. Falso. Yo tengo otras amigas idols de otras agencias, y nos llevamos muy bien. Es cierto que deben de ser solo japonesas. Falso también. De hecho, en el que vi hay una chica que es de Taiwán, que son robots y que las cargan por las noches. Sí. De hecho, ya me voy porque se me termina la batería. Amigos, obviamente es falso. ¿Las idols viven juntas? Creo que en otros países muchos idols viven juntos. Y aquí en Japón es muy normal vivir sola y es un poco raro tener roomie. Hay escuelas que no aceptan idols. Eso es verdad. Hay varias escuelas que no aceptan idols y te tienes que cambiar para seguir estudiando. Yo no tuve problema, ya que mi prueba se aceptaba. ¿Es cierto que conoces a todas las personas del grupo por nombre y apellido? No. Imaginen, amigos, somos muchísimos integrantes. Sería muy difícil. Y además, Ekebi4A tiene grupos hermanos en otros países. Entonces, aún más complicado. ¿Tienen estrictas dietas? Depende mucho del grupo. Pero como ya les había contado, en general nos gusta mucho cuidarnos. ¿Pueden aprender una coreografía de una canción en 30 minutos? Eso es realidad. Es realidad. Sí, varias veces hemos tenido que aprender una coreografía casi al instante. Y lo mejor es que sí lo logramos. La pregunta más común que me hicieron fue... ¿No las dejan tener novio? Pues... Ahora no está prohibido. Pero la realidad es que pasas mucho tiempo en el trabajo que no te es posible tenerlo. Amigos, hasta aquí el video de hoy. Recuerden seguirme en mis redes sociales y comentar en el video de qué otro tema quieren que hablemos. No olviden suscribirse y compartirlo. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos en el próximo episodio. ¡Cualquier